Un menor de 15 años se apuñaló luego de que presuntamente tuviera una discusión con sus padres, en hecho ocurrido en la finca San Juanero del municipio de Becerril, Cesar. De acuerdo a la información suministrada a este medio de comunicación, el menor se había autolesionado ya que sus padres no le permitieron ingerir bebidas embriagantes. Al quedar herido, el afectado fue auxiliado y llevado a la clínica Medidón del municipio de Becerril y posteriormente trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, en donde se encuentra estable luego de haber sido ingresado a la sala de cirugía. Las autoridades aseveraron que la víctima es perteneciente a la comunidad indígena Yucpa, quien presenta una herida con arma cortopunzante en el tórax. Peritos judiciales están en la verificación del caso y recolectando algunos testimonios. Por fortuna, la lesión no fue mayor y sigue en el centro asistencial en recuperación, mencionó la fuente.